Música Estamos en la casa del místico de Juan Chávez con el guía Hola que tal Enrique Enrique La historia de la cabaña de Juan Chávez es algo que tenemos que descubrir ¿Cómo empieza esta historia? Iniciamos ¿Es verdad que fue gobernador? Sí ¿Y esta casa es un atractivo turístico que tenemos en el Rodolfo de Landeros? ¿Y está abierta desde ahora para la gente? Sí, claro ¿Qué es esto? Aquí ¿En serio no asustan? No, pero antes de eso si se sienten mal me avisan Se ha mareado el momento de entrar a las habitaciones Pero aquí en este jardín, él antes de cometer un robo se ponía a tres metros de este pozo Porque antes de cometer cada robo, él lanzaba una moneda y así la moneda entraba para él significaba que el robo iba a salir bien Se puede decir, pero para él lo utilizaba para ver cómo iba a salir su robo O sea, es un lugar de la suerte místico, como quien dice Sí, aquí de la suerte ¿Y es verdad que fue familiar tuyo, Juan Chávez? ¿Y que tienes algo que ver o no? Era mi tío Bueno, para ti Tenemos la suerte de conocer uno de los familiares directos de Juan Chávez, eso no es poca cosa Solamente pues yo no soy ladrón, ¿verdad? O él, o quién sabe Déjenme decirles que sí es un tema de habilidad física Está inclinado, digamos unos 40 grados aproximadamente, 35, 40 grados Y empieza uno a sentir la gravedad de una manera diferente Bueno, esta es la primera habitación de tres habitaciones A las personas que quieran entrar en su grupo de bandidos Y luego Juan Chávez en el plato le servía sopa caliente y en el vaso café hirviendo Así que Juan Chávez lo que hacía era levantarle la mesa ¿Y si se asustaba? No entraba en su grupo y aparte los mataba Está bien complejo el hecho de tener que mantener el equilibrio Sobre todo porque esto es algo que te va a sacar del punto de comodidad Estoy haciendo un esfuerzo físico aquí, el caballero Porque es familiar, directo del susodicho Pero un ser humano normal como usted o yo va a estar batallando Bueno, en la siguiente prueba consta de que Juan Chávez ponía al bandido Que en menos de 15 segundos, que de ese punto tenía que llegar hasta acá arriba Donde está el baranda, en menos de 15 segundos ¿Caminando? Quiere que le cuente En menos de 15 segundos porque si no lo lograba también los mataba Era muy sanguinario mi tío Era como el destino para el bandido La experiencia de estar en este lugar y vivirlo es muy muy grato El lugar lo están recomponiendo, lo están arreglando, lo están sacando adelante Para que lo vengan a disfrutar en familia Miren, vamos a la prueba de las bolas Ahí vamos, ahí vamos Sí, antes de que mi tío se acostara con su mujer Cruzaban los pies Uno con el otro, así Qué romántico Yo ponía su pie derecho así y a su izquierda Y ya se abrazaban Llegar así para atrás Esto es realmente difícil, es un trabajo físico La gente o los niños, ¿cómo lo viven esto? La verdad sí les emociona mucho al entrar aquí Que la mayoría de ellos quieren participar en las Estoy cansado, estoy fatigado Te agradezco muchísimo la experiencia porque de verdad que uno venir a vivirlo acá Cuando uno viene también le das todo el recorrido y también le presentas todo Sí, les cuento una parte de la historia de mi tío Juan Chávez Todo raro Excelente experiencia, muy recomendada Niños, niñas, mamás, papás No dejen de visitar el Rodolfo Landero Si venía a vivir esta experiencia extraordinaria